Has hecho realidad tus sueños, porque hay niñas y niños que no pueden lograrlo, y necesitan de tu solidaridad para hacerlo. Yo tengo un sueño, quiero ser arquitecta. Mi compromiso es estudiar todos los días y con su apoyo puedo lograrlo. Tú puedes hacer realidad el sueño de muchas niñas y niños en El Salvador. Nosotros tenemos un sueño y queremos lograrlo, y con nuestro apoyo podemos hacerlo realidad. Apoya el programa de apadrinamiento de becas de la Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción, Fundemac. Para más información, llama a los teléfonos 2654-2915 y 2654-0478, o visita nuestro sitio web www.fundemac.org, o nuestro Facebook, fundemac.morazán. Fundemac.org. Gracias por ver el video.